Aquí en el SNT, en vivo y en directo para ustedes hasta las 9 y cuarto, agradeciendo a la gente que ya se está comunicando con nosotros, a toda esa gente que nos acompaña, que nos elige, que nos permite ingresar a sus hogares y que nos permite también ingresar a sus trabajos, muchos de ellos en este horario tan temprano. Así que gracias por elegirnos. Bueno, y estamos aquí para informarles. Vamos hasta Aníbal, que ya nos presenta la información que nos adelantaba antes de la pausa. Según el reporte de nuestros compañeros Daniel Villar y José Alderete, que trabajan en horas de la noche y madrugada, unos 12 camiones, A ver, esto es el tema... Esto es después. Después, después. Vamos a hablar en un momento. Bueno, decíamos, unos 12 camiones con al menos 700 personas vienen hasta la capital del país para formar parte de las movilizaciones en procura de la apertura del famoso sobre número 4. Se realizaron controles a la altura de emboscada y bueno, esos controles permitieron, por ejemplo, entre otras cosas, encontrar balines, balitas, como le llamamos nosotros, también ondas, bebidas alcohólicas y objetos punzantes. A la altura del peaje de emboscada se hicieron estos controles. Son gente que la mayoría son de sexo masculino, también algunas mujeres, también hay entre ellos indígenas. ¿Menores de edad? También hay en sexo de la menor edad, pero en muy poca cantidad. No hubo ningún tipo de agresión, ellos se manifestaron en una forma violenta, digamos, ¿verdad? Y también tenemos el acompañamiento de la salida hasta destino que estamos coordinando con la otra comisaría para que pueda desplazarse hasta la ciudad de Asunción. Se toman todos los datos, se los alerta y se comunica al Ministerio Público y se incauta los objetos que tenían. Ellos manifiestan que no son de su poder, que fueron otras personas que pusieron en el vehículo y todo lo incautado ya está con el Ministerio Público en la comisaría sexta de emboscada. Bueno, y ahora vamos a ampliar lo que ya nos había adelantado Aníbal antes de ir a la pausa. Vamos a hablar de esto que tienen que realizar los bomberos para poder juntar fondos. Los bomberos de la unidad 15 de la ciudad de Ñembl organizan entonces esta piseada para el día sábado 13 desde las 17 horas. Esto será en el cuartel ubicado en el barrio Vista Alegre de la ciudad. Aparte del cuartel, más voluntarios también estarán dispersos por distintos puntos de Ñembl con las pizzas a 20.000 guaraníes. Lo recaudado de la actividad será destinado a la reconstrucción del techo, como pueden ver, que está en pésimo estado. El techo del sector del cuartel, el mismo funcionaba como dormitorio para los voluntarios y refugio en días de frío para gente en situación de calle. Otra de las prioridades es también la refacción de una ambulancia de la unidad. Estamos organizando una actividad este sábado 13. Estamos haciendo una mega piseada. La actividad estamos haciendo, así como ya les estuve comentando un poquitito, tuvimos una situación en el cuartel. De un derrumbe de una parte de nuestro cuartel, que utilizábamos como dormitorio. No vimos la necesidad de salir de ese lugar porque ya se volvió inseguro, inseguro para el personal bombero. Y también utilizar un poquitito los recursos que consigamos en esa actividad para volver a poner operativos a nuestra unidad, a nuestra ambulancia, porque la verdad que hace muchísima falta. Esta estructura era nuestro dormitorio. Esta estructura era nuestro dormitorio. Utilizábamos también en épocas de mucho frío en el año para albergar gente que tiene situación de calle. Trabajamos en conjunto con la gente de la SEM. Pero lastimosamente ahora ese lugar no lo vamos a poder utilizar hasta que podamos reparar lo que es el techo que cayó. No son actividades para beneficios nuestros, es más bien estas actividades que realizamos para poder conseguir los insumos y los equipos necesarios para poder hacer un buen servicio. Como ustedes saben, la ciudad de Ñembu ha crecido bastante. Tenemos también un acceso muy rápido que es el ex acceso sur, la ruta PY2, que los fines de semana se duplican los accidentes de tránsito. Entonces nos vemos en una necesidad urgente de poder realizar actividades, juntar recursos para poder comprar mejores equipos, para realizar mejores asistencias. A partir de las 17 horas ya vamos a tener pizza calentita para todas las personas que quieran venir a compartir con nosotros. Y conocer un poquitito la vida bomberí, le van a conocer un poquitito lo que es su bombero de Ñembu y puedan ver también los que nos...